¡Suscríbete! Pero, tras convivir diariamente con mis compañeros, escuchar y realmente entender a mis maestros, me percaté que esta escuela, esta generación, era única y sumamente especial. Mi nombre es César González Pérez, soy orgulloso pionero del Cebetis 272. No existen palabras exactas para describir la sensación de terminar el bachillerato y, sobre todo, de ser pionero de esta generación. Lo que sí puedo decirles es que no hubiera podido lograrlo sin el amor y el apoyo de la gente que me rodea. Personas que, por más mínimo que haya sido el tiempo que pasé con ellos, dejaron su huella en mis recuerdos y miles de enseñanzas para mi futuro. Mi nombre es Raúl Martín Ramírez y soy egresado del Cebetis 272. Dicen que los primeros años de una escuela son siempre los más difíciles, pero tras observar semestre con semestre a estos jóvenes que desde el inicio depositaron su confianza en nosotros, mi labor como director ha sido el más enriquecedor, desafiante y satisfactorio que cualquier miembro del Cebetis pudiera pedir. Ustedes nunca dejaron de sorprendernos. Sus ocurrencias y peculiaridades han definido la esencia de este nuevo plantel, que con fortuna podrá continuar presente para las siguientes generaciones. Hoy los felicito por concluir su bachillerato y les deseo todo el éxito del mundo. Muchas felicidades, jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!